Ya hablando más acerca de tu música, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué es lo que tú crees que te ha llevado a hacer este tipo de contenido? ¿Qué te ha inspirado ahorita que me comentas de Facundo? El tipo de contenido. O sea, ¿qué conlleva toda tu construcción mental para poder crear música? La verdad, también no es que esté chapado a la antigua, sino que hay canciones de tiempos como es 2015 para acá, que me gustan 2017. Entonces, los sigo escuchando. Morodo, por ejemplo, es uno de ellos que he escuchado últimamente. Estuve trabajando con un compita y este man es un Rastafari. El Zairo. No, no. Sí, sí es el Zairo. El Zairo. My love. Santiago de la Paz se llama. Mi compita me dijo, eh, güey, la gente ocupó a alguien que chambea aquí conmigo. Y me dijo, jálate. Y este man, güey, está en mi banda. Tenemos una bandita de reggae, güey. Sí, los Beard Boys. Los Beard Boys. Entonces. ¿Por qué se llama Beard Boys, por ejemplo? Beard Boys. Porque un compa me dice, güey. Mi compa es el Zairo, de hecho. Sí. De hecho, me dice, güey. ¿Sí le dices Zairo, güey, o no? No, güey, no es el Zairo. Pero queda chido, no es el Zairo. El Ziro. Síganlo. 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 Ah, por bien aquí el problema. Spoiler. Spoiler. El caso es que mi compa, el Santi, me empezó a poner bastante música de reggae, güey. Entonces, cada vez siento que adquirí conocimiento, güey, sobre riffs, sobre qué meter. ¿Qué vendría siendo el reggae, para empezar? Sí, güey. ¿Qué meter o qué no meter? O saber detenerme y responder con un punch bonito en cuanto a rasgue o cosas así. Sí. Entonces, me nutrí mucho de reggae, güey, pero también escucho rap y trap. Uno de los comentarios más que me han hecho click en el ámbito musical es uno que hizo Shound Track. No sé si lo ubicas. No lo ubicas. Es un vato que analiza música en internet. Búsquenlo. Shound para los amigos. Es que así dice, es un intro de que es Shound Track. Shound para los amigos. El vato estaba analizando una rola de Queen. No me acuerdo si era Crazy Little Thing Called Love. Que la historia de esa canción es que estaban en Alemania, creo. En Bayern. Y Frey y Mercury, pues no llegaba todavía el Brian May al lugar. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Traigo esta rola ahorita en la cabeza. Tengo esta rola ahorita en la cabeza y pues ya quiero sacarlo. O sea, quiero que se mueva ahorita y no me voy a esperar al Brian para poder hacer algo. Entonces, él agarró una guitarra y con los acordes que se sabía, pues empezó a hacerle al loco y sacó esa rola. Entonces, en esa rola, pues mayormente toca la guitarra Frey y Mercury y Brian May solamente entra en la parte del solo. Y Shound Track hace este comentario muy acertado dentro de mi punto de vista. Que dice, un buen músico sabe cuándo intervenir y cuándo no en una canción para que el proyecto salga bien. ¿Frey y Mercury supo no intervenir o cómo? No, Brian May, el guitarrista. O sea, el güey dijo, ¿sabes qué? A esta rola no le falta nada, nomás le falta el solo y ya. Excelente. Y la neta sí. O sea, porque ahorita hay muchas personas que, bueno, no muchas personas, hay grupos que toda la rola quieren estar tocando todos al mismo tiempo. Y a mí se me hace que es un desmadre, ¿sabes? Es como, deja respirar, güey. Los silencios también son muy importantes en la música, güey. De hecho. En los cortes, por ejemplo, el rap, los cortes en el rap son fundamentales, güey, para poder darle ese juego, esa frescura a las rolas. Entonces, es como que, es cierto, güey. O sea, un buen músico sabe cuándo meter mano y cuándo no una rola. No tienes que estar todos los cuatro o cinco minutos tocando. Sí, güey. Eso te lo da la experiencia, la neta. O sea, otra persona hubiera entrado y le hubieran puesto la rola encima y hubiera sacado los acordes y ya. Sabía con una automatización. Sí, sí, sí. O algo acá extra. Pero ese vato dijo, ¿sabes qué? No, pues esta rola no, nomás le falta un solito y ya. Está así para sacarse ya. Y también, que se dice fácil. Se dice fácil, pero no lo es. También a los bateristas les aplauden mucho eso. Por ejemplo, ahorita vi un TikTok que decía, ¿qué opinan de que Ringo Starr va a tener su propia serie? O sea, a mí nunca se me ha hecho, dice el vato, a mí nunca se me ha hecho un baterista prodigioso, nunca se me ha hecho un baterista muy creativo. A mí se me hace que los Beatles solamente era el que sobraba, pues. Pero también, o sea, ¿cómo puedes decir que él no aportaba nada al grupo, güey? Sí pegaron macizo. Sí pegaron macizo los Beatles. Y hay mucha gente que lo analiza y que dice, sí, Ringo Starr probablemente no era un baterista muy virtuoso per se. Pero si te pones a analizar lo que hacía, eran cosas muy creativas dependiendo de la canción y él sabía cómo intervenir dependiendo de la situación. De hecho, sí, güey. Pues, por algo estaba ahí. Claro. Porque se entendía con los demás, güey. Yo siempre he dicho, si te entiendes con un grupo, ahí vas a estar, güey. Y si ellos te entienden a fondo. Es lo principal, güey. Sí, güey. Es lo principal, güey. Y que tengan tu misma ética de trabajo, eso es lo principal, güey. Porque hay gente que va y es como que... Agarrar cura, pues, no sé. Sí, lo normal. Sí, lo normal, pues, porque mucha gente tiene el sueño de tocar música, la neta. Sí. Y no todos lo van a hacer, pero, pues, también depende de qué empeño le pongas tú y cuál es tu objetivo con tal proyecto. Las ganas hacen toda la cosecha.